Al arribar a sus 44 años de fundación, Casa Abierta continúa dando sus servicios orientados a trabajar en la prevención del uso problemático de sustancias, dirigidos a niños y niñas residentes en zonas vulnerables. Esa prevención Casa Abierta la hace desde una perspectiva integral, tomando en cuenta los modelos que internacionalmente se han trabajado, aunque mucho no lo compartimos porque hay modelos que solo ven el enfoque en las drogas y trabajan para prevenirla y para reprimir el consumo simplemente. Pero nosotros tomamos de todos los modelos, pues tomamos algo, pero nos enfocamos más en lo que tiene que ver con un modelo que esté más cerca de la gente, que vea el ser humano como un todo y su entorno donde se desarrolla. A pesar de esta labor de prevención tan necesaria para la sociedad, esa entidad no recibe del Estado los fondos necesarios para continuar brindando el servicio. Mira, lo que tiene que ver con la ley, en lo que pauta la ley, es un 15% para las entidades que trabajan prevención. Ahí hay muchas entidades incluyendo hogares CREA, otras entidades que están en otros puntos. Realmente la ley estipula ese 15% es poco porque hay otras entidades que reciben muchísimo dinero. En eso es que hemos estado y en que se cumpla con la ley cuando hay un dinero específico, que ese dinero pueda llegar a tiempo y eso que se cumpla. Ahora Casa Abierta ha luchado siempre porque el Estado destine más presupuesto para la prevención. Santana explicó además los múltiples factores de riesgo que influyen en el consumo de drogas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.